Representantes del Club Gregorio Luperón junto a la Asociación Dominicana de Profesores ADP y la Fundación Caamaño en San Francisco de Macorís anunciaron en la mañana de hoy una amplia agenda de actividades a realizarse a raíz del inicio del mes de la patria. Bien, esto es una propuesta de actividades que nosotros hacemos todos los años de enero a abril de cada año. Hoy específicamente vamos a hablarles sobre la actividad que vamos a tener a partir del viernes 2 de febrero. A las 6 de la mañana hay un acto patriótico en Playa Caracole con motivo del 45 aniversario del desembarco guerrillero que lideró el coronel Francisco Alberto Camaño de Ño contra el gobierno de los 12 años del doctor Balaguer. El sábado 17 y domingo 18 de febrero a las 5 de la mañana tenemos el viaje cumbre, diríamos, de la Fundación Camaño que es el viaje a Nisaito en San José de Ocoa para participar en los actos patrióticos en recordación del 45 aniversario del asesinato de Francisco Alberto Camaño de Ño. Hacen un llamado a las y los ciudadanos a apoyar todas y cada una de las actividades a realizar en los próximos días. Invitamos a la población, sobre todo los más jóvenes, a integrarse a esas actividades que son una forma de hacer patriotismo y de reclamar los derechos y la libertad porque la obra de Juan Pablo Duarte, la que continuó Gregorio Luperón, la que abrazaron los luchadores junto con Camaño, junto con Manolo, junto con las hermanas Mirabal no está completa y los dominicanos de buen corazón y particularmente los franco macorizanos de la Fundación Camaño, del Cruel del Perón y del ADP, les decimos a la juventud y al pueblo en general que asista, que participe, que haga suya a estas actividades. Para INITN, Joan Cordeo.